Esta situación violenta que se suscitó en nuestra casa de habitación en Esperanza del Quilambé hace dos días fue posterior al secuestro de mi sobrino Dorlin Antonio Montenegro Muñoz, hecho que sucedió el 29 de noviembre a las 10 de la noche de una manera violenta como lo estábamos explicando, donde el grupo de policías y parapolicías que lo capturaron propinaron una balacera. Entonces al siguiente día se presentaron este mismo grupo de elementos fuertemente armados y se presentaron sin orden judicial a nuestra casa, tumbando las puertas como pudimos ver con una barra, la verdad que es un instrumento pesado, una herramienta de trabajo pesada que por cierto fue hurtada de una de las casas de nuestra familia, de mi hermano que se encuentra en el exilio forzado en este momento. Ellos cuando entraron así de manera violenta como lo podemos observar en los videos y en las fotografías, lo que andaban buscando son armas de fuego, aseguraban que nosotros alojamos en nuestra casa armas de fuego. Y entraron para exigirnos que teníamos que abandonar nuestra casa en ese momento, que teníamos que alejarnos de salirnos de la casa y que únicamente se quedara en nuestra casa mi señor padre, ¿verdad? Que es este anciano que está acá a mi lado, él es don Viviano Montenegro y es un anciano de la tercera edad y con problemas auditivos y otros problemas crónicos. Entonces nosotros como hijos que en ese momento nos encontrábamos, mi hermano Enoch Montenegro y mi persona, nos negamos rotundamente a salir de nuestra casa y dejar solo a mi señor padre. Entonces ellos cuando no encontraron armas de fuego, nos pidieron revisar la habitación que usa mi sobrino Dorlin Antonio. Entonces yo les expliqué que la habitación de él se ubica en la planta baja de nuestra casa. En ese momento dos de los oficiales me encañonaron, ¿verdad? Con fusiles acá y me obligaron que fuera a mostrarles la habitación de mi sobrino. Revisaron todas las habitaciones, todas las bodegas, todos los espacios de nuestra casa y no encontraron nada. Entonces cuando no encontraron nada de armas de fuego, me dijeron que teníamos que acompañarles. Y esta orden estaba dirigida hacia mi hermano Enoch Montenegro y a mi persona. Me dijeron que nosotros dos teníamos que acompañarles. Igualmente nosotros no resistimos. Les dijimos que no teníamos motivo alguno como para poder acompañarlos a ellos porque además no habían entrado de la manera que corresponde, de la manera que corresponde a un oficial de policía. Ahora, doña Thelma, entendemos que no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones en contra de su familia. ¿Por qué hay esta presión, este hostigamiento y estas acciones violentas en contra de ustedes? ¿Me escucha, doña Thelma? ¿Aló? Sí, le pregunto que entendemos que no es la primera vez que ocurre este tipo de acciones en contra de la familia Montenegro, su familia, a ustedes. ¿A qué atribuyen este tipo de hostigamientos y violencia? Es odio, odio en contra de nuestra familia, es un odio político. Es la única manera que nosotros podemos, la explicación que nosotros le encontramos y asimismo se lo interpelamos, ¿verdad? A estos elementos que se presentaron en nuestra casa, que eran dirigidos por el señor de nombre Fausto Herrera. Es odio político y esto ya lo sabemos que esto ha sido históricamente, porque nosotros somos una familia opositora en Wubili. Y se recrudeció a partir del 2018, cuando nos empezaron a asesinar a nuestras familias. Estos asesinatos ya son dos de mis hermanos, uno, Yalmer Celedón, que era hijo adoptivo de mi hermano Edgar Montenegro, y de último mi esposo, el señor Francisco Luis Blandón Herrera. Entonces, lo que sucede con nosotros es que nos tienen odio político. La policía, porque ya sabemos que nosotros tenemos, que en Nicaragua existe una policía danialista, una policía que está al servicio de los Ortega Murillo. Entonces, como nosotros somos una familia opositora, que expresamos, ¿verdad?, nos manifestamos cuando hay injusticia social, y nosotros ejercemos nuestro derecho ciudadano para denunciar las arbitrariedades, entonces eso no es aceptado por la policía, que son adeptos a la policía. Y esto es de una manera recurrente, porque nosotros constantemente estamos denunciando. Hace seis meses, de igual manera, nos secuestraron a nuestro sobrino, otro sobrino, Oliver Montenegro Muñoz, el principal testigo de ese invento en toda la población de Uguerí. Todos saben perfectamente que Oliver es inocente. ¿Cuál está sucediendo ahora con mi sobrino Dorling Antonio? Quisiéramos saber, con su mamá, por ejemplo, quisiéramos conversar, seguramente esto es una situación bastante difícil, la que ha tenido que vivir, vemos que es una señora mayor de edad, y sin duda, pues, estas acciones en contra de la familia también complican su salud y su estado emocional. ¿Cómo te sentís? ¿Qué es la voz de la pregunta? Pues, hasta el momento yo me siento bien, y le pido al señor que me dé fortaleza hasta que le mide la salida de este gobierno. ¿Qué es la voz de la pregunta? Porque me fui para Uguerí a buscar a mi hijo, a preguntarle, y no me quiso atender el señor Fausto, y estando allí solo me volteó las nalgas, nada más. Entonces no me quiso atender, unos policías me dijeron que no estaba ahí, estando allí, porque yo lo conozco muy bien. Entonces yo le dije que yo llegaba y le grité desde el portón que iba a que me diera razón de mi hijo, porque ya a meses anteriores le habían dicho ellos en el malecón que a él no lo querían para echarlo preso, sino que para matarlo. Entonces le dije que si ya lo había matado, que me lo diera, para enterrarlo siquiera, porque ya había hecho con los otros que me habían matado, que yo los fui a recoger, que me los vine a enterrar, porque ya miré yo que uno de ellos como que se lo querían comer, porque le habían abierto una herida que le hicieron en el estómago, parece que era que se lo querían comer. Mi hijo estaba destrozado, y entonces yo le dije que me dieran el otro, es el papa de ese chaval, que me lo dieran para enterrarlo siquiera. Todo eso le dije a Fausto. Entonces ustedes no han podido ver a su familiar, todavía está detenido, pero no han podido verlo. No, yo lo fui a buscar a Uvilí, y me dijeron que me fuera para Ginoteca, que ya lo habían despachado en una camioneta particular. Sí, le dije yo, así lo despacharon porque no tienen cómo comprar la gasolina, para echarle a la camioneta. Pero de esto le digo, hasta la tortilla tiene vuelta, le digo, con el tiempo van a tener su vuelta. Cómo no, muchísimas gracias. Dígame, doña Telma, la escucho. Esa fue la respuesta, ¿verdad?, que recibió mi madre cuando se presentó a las estaciones de policía, tanto de Uvilí como de Ginoteca. Eso es lo que estuvo haciendo mi madre el día 30 y el 1 de diciembre, antier y ayer, ¿verdad? No hemos recibido información oficial sobre el paradero y los cargos imputados a mi sobrino Dorlin. Pero sí, después de que estuvimos, que permanecimos en nuestra casa de rehenes, mi papá y con el resto de la familia que estábamos acá, ellos nos dijeron que andaban a Dorlin, a Antonio, en la patrulla y efectivamente mi papá, dejaron que mi papá saliera de la casa y mi papá fue a constatar que efectivamente Dorlin andaba en la patrulla de la policía, ¿verdad? Lo habían dejado a 20 metros de nuestra casa donde nos tenían como rehenes, donde habían allanado violentamente. Entonces, yo me acerqué para ver a Dorlin cuando ellos ya se marchaban, yo me acerqué para verlo, intenté hablar con él, pero pude ver en Dorlin un rostro de tortura. Yo vi su rostro muy pálido y no le pude ver sus extremidades inferiores y me llena mucho de preocupación porque yo vi sus piernas cubiertas totalmente con un plástico negro. Y al retornar de acá, de la casa de nuestra finca, ¿verdad?, hacia la estación de policía de Willy, recibimos información de la población que se habían detenido en un punto del proyecto y que la población pudo presenciar que estaban torturando a Dorlin porque se escuchaban desde lejos, se escuchaban sus gritos. Entonces, la preocupación de nosotros, la incertidumbre y el llamado de esta manera a la Cruz Roja Internacional es que por favor nos colaboren, nos acudan, porque nosotros necesitamos saber si mi sobrino está vivo, en primer lugar. Y en segundo lugar, necesitamos constatar sobre la integridad física de mi sobrino.